No es fácil ser mujer en Skyrim, lo sé, pero sé fuerte y los hombres te respetarán, que tan incluso lleguen en el momento. Pero aún oigo la llamada de la sangre. Como todos, es la carga que soportamos, pero podemos prevalecer. Nos tienes a mi hermano y a mí, desde luego, pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente. Eso déjamelo a mí. Tenemos una visita, Inés, Ben. ¿Ah, sí? A ver... Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro, no estarás pensando en aceptarla, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas. Y la última vez que lo... A ver, teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes. Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros. Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego, ¿qué tal te desenvuelves en combate? Relájate, cachorro. No hace falta que alardees de tus talentos por nosotros. Aquí Vilcas será quien ponga a prueba tu habilidad. Vilcas, sácala al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que... vamos a probar. El viejo dijo que te echara un vistazo. Lo podría con él. Así que... vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la acide. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. ¿Qué te trae por aquí? Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Bah, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez. Aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En lo que... bueno, no sé no. Cotlac es Erelaldo. Quiero pedirte un favor. He estado... mi esposa está en duelo y tengo que reír. Bien hecho. Entonces la clave es el juego de pies. Exacto. Pero yo solo soy una sirviente, cielo. Tendrías que hablar... Si quieres que... Ah, bien. Lo estaba esperando. Me alegra que hayas conseguido llegar hasta aquí. ¿La conoces? La he visto entrenar en el campo con Vilcas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilcas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Vale, vale. Me gusta tu impo. Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar. ¡Farcas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. Ven, sígueme. No puedo estar siempre ayudándote con todo. A Esquior y a Illa les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Illa o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación, Esquior y Vilcas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Por cierto, hemos recibido una carta que indica... No sé la causa de la... Solo necesito que salgas a... Nada más que eso. No quiero oír hablar... Intenta no dejar... Los barracones están aquí arriba. ¿Qué clase de arma prefieres? A mí me gustan las hojas pequeñas, más rápidas. Sí, ya puedes estar orgulloso. Te alegro de ver... Esquior dice que tengo la fuerza de Isgramor. Y mi hermano su inteligencia. ¿Eh? No dejes que te intimiden, Álvaro. Ambas sabemos macenar la cabeza fría cuando los hombres se dejan caminar. ¡Ah! ¡Almón! ¡Contra su propio pueblo! Te han visto con los compañeros. Síguenos. 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 ¿Necesitas un caballo? Venga, veamos de qué eres jamás. Eres más fuerte de lo que aparentas. Así que yo principalmente barro y paleo. No, 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 no. ¡Eh, contrólate! Ten cuidado. Vigila lo que haces. Hay una grieta aquí, en Skyrim. Y no pueden arreglarlo ni la magia ni el transcurso del tiempo. La mejor carne, enresca y recién casada. Al fin ha llegado Edgir Unsland. El día mejora cuando estás cerca. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. Ojo con lo que haces. A valorar a las señoras. Todos ellos fabricados. Podemos enfadar de hábitos para remodelar esta, mi tierra. Hago por vosotras, lesiones rojas. Skyrim dice, algunas personas... Parece que se te da bien esta clase de cosas. Me aseguraré de que los que mandan se... Skyrim te estaba buscando hace un... No lo sé. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti, si lo quieres. Mi hermano Vilcas... Estaría muerto si no fuera por mí. Debería andar cerca. Aquí. Así es. La semana. A mí me pareció un necio. Te lo he dicho. Este es un... Farca será... Él responde... Intenta no decepcionarte. Y que no lo mate. Pregúntame... A estas alturas, conozco nuestra historia casi tan tiempo... Espero que te hayas preparado. Eso me han dicho. Procura causar buena... No te retrases, hermana de escudo. ¿Y qué haces el imperio? Nada. No, peor que nada. La maquinaria imperial ha de cumplir la voluntad de los Balmord. Contra su propio pueblo. Así que levantaos. Levantaos, hijos del imperio. Levantaos, rampa de la ciudad. La maquinaria imperial ha de cumplir la voluntad de los Balmord. Contra su propio pueblo. La maquinaria imperial ha de cumplir la voluntad de los Balmord. Segu��게, generando la voluntad de los Balmord. ¡Suscríbete! 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 Eso. Es hora de morir. Sabíamos que vendrías. La has cagado. ¿Cuáles? No importa. Si lleva esa armadura, es hombre muerto. Si te mato, se podrá escribir una historia buenísima. Uno de vosotros vivirá para contarla. ¡Me cruzaré! ¡Buenvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!